triunfo de la reserva de independiente ante el dragón redactó emiliano peneras la voz de daniel galoto para la caldera del diablo e independiente el gran campeón los chicos dirigidos por pedro mozón recibieron en villa domínico a avellaneda a defensores de belgrano fue triunfo 2 a 1 con goles de atencio y ayala se jugó un amistoso entre la reserva de independiente y defensores de belgrano en dos tiempos de 45 minutos el equipo de pedro damián monzón se impuso por dos tantos contra uno los goles los marcaron rodrigo atencio y santiago ayala en el primer tiempo claudio salto descontó para el dragón en la segunda parte independiente formó con manuel taso santiago salle manuel gonzález axel posa agustín quiroga tomás ramber octavio martínez rodrigo atencio joel gonzález santiago ayala y santiago hidalgo la visita alineó en la primera parte a petruchis bonacorso moreira albacete fórmica de tomaso benítez chávez machado aguirre y venegas en el segundo tiempo fue con pietro bono campo pérez mangi levi torres salto díaz rúmbolo serato terzkazki y molina redactó emiliano penelas la voz de daniel galoto para la caldera del diablo e independiente el gran campeón y Gracias.